En un colegio se registró un nuevo hecho de violencia entre estudiantes. Dos alumnas protagonizaron una pelea en pleno salón de clases. La pelea de las jovencitas de 14 y 15 años se dio en pleno salón de clases de un establecimiento público ante la mirada atónita del profesor que poco o nada pudo hacer para separarlas. Me cogió el cabello y yo estaba sentada y me tiró al piso y me pegó una patada en la nariz. Las estudiantes de décimo grado ya tenían en su historial un encuentro anterior donde a puño limpio se agredieron dos meses atrás como lo confirma la madre de la menor. Sí señor, eso es lo más triste. La Secretaría de Educación Municipal señaló que cada colegio tiene sus propias normas y ellos deben evaluar cuál será el castigo para las jóvenes. De acuerdo a la gravedad, el consejo directivo y su rectora analizan la situación y toman decisiones. La joven golpeada tiene varios días de incapacidad mientras la agresora está suspendida de las clases. Se desploma el dúo.